Amigos de Contrapunto.com, sean bienvenidos a nuestro segmento deportivo. Hoy desde casa entrevistamos nada más y nada menos que a Giovanni Mota, atleta de la Selección Nacional de Atletismo, valga la redundancia, está aquí con nosotros. Bueno, luego de pelear con el internet, todo esto, pero aquí estamos, aquí estamos. Giovanni, bienvenida a Contrapunto. Hola, muchísimas gracias, saludos a todos. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, contigo, pero sé que esta entrevista la van a ver muchas personas. Ok, Giovanni, vamos a comenzar contándole a todo ese público que te sigue, ¿cómo comienza Giovanni Mota en este mundo del atletismo? Oye, la verdad que es una historia muy bonita. Hace creo que cinco años exactamente, o más, mi entrenador que me inició se llama Miguel Chirino, siempre lo tengo presente porque fue el que me dio como que ese empujoncito, ¿me entiendes? A darme cuenta que de verdad tenía talento para lo que es el atletismo. Y me acuerdo que él entrenaba primero a mis primas. Ok. Entonces, yo fui una vez y comencé, me fue gustando, luego iba a entrenar, a veces no, luego fui a nacionales. A que poco a poco fue un desarrollo. Y a los 15 años entrar a la selección, la verdad que, o no, luego me fui a Táchira, luego me fui a la Escuela Nacional de Táchira, a la VTD. Y la verdad que fueron como que entrenadores que me inculcaron un poquito cada uno, ¿me entiendes? Ok. Entonces, luego de la VTD me fui a los 15 años, cumpliendo los 15 años me fui a Táchira, a Caracas, a la selección. Y todo súper bien hasta que allí fueron literalmente mi entrenador Ángel García, un entrenador de verdad que, o sea, uno de los mejores hasta hoy en día, lo puedo considerar un entrenador que he tenido. Me quedé con él, hice récord nacional, hice récord sub 20, de verdad que poco a poco fui mejorando mis marcas, aunque no teníamos, como quien dice, el apoyo suficiente, ya que pues no podíamos salir tantas veces a competencias. Pero de igual manera, cuando tocaba nacionales y me tocaba debutar, pues allí lo hacía. Pero la verdad que este proceso ha sido muy bonito. Y el venirme a Estados Unidos, ya llevo, ¿qué? Dos años acá. Ok. Voy a cumplir dos años, ha sido muy, muy bonito. Yoveni, ¿en qué momento te das cuenta de que tu competencia son los 100 metros con vallas? ¿Ya lo tenías claro? ¿Ya lo tenías claro o...? Sí, la verdad que no. O sea, yo me acuerdo que en Nacional Infantil yo hacía lanzamiento de pelota, salto largo, pero siempre hacía vallas. La verdad que no me gustaba porque me caí muchísimas veces, mil y una cosas. Pero luego la verdad me fui dando cuenta que era lo mío. Porque, no sé, yo creo que me lo descubrió mi primer entrenador. Él me decía que yo era muy buena y como era alta, era flaca. Soy flaca. Ok. Entonces, poco a poco, como que, ¿sabes? Fui agarrándole ese amor a las vallas y hasta hoy en día es mi prueba. Es tu prueba. Y has logrado récord, has logrado récord, varios récord nacional, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esos récord que has conseguido. En mi primer récord, batí récord como tres o cuatro veces. Mi récord sub-18. Me acuerdo que el primero tenía mi edad, tenía como 15 años y nadie lo había podido quitar. Y yo en una copa en Venezuela corrí 13-44. Y luego en África me fui al mundial, agarré diploma mundial. En todas las veces que competir volví a batir récord nacional. Y la verdad que es algo que me llena súper de orgullo porque pues es un récord un poco duro. Y la verdad que ansiosa saber quién es esa persona que me va a quitar ese récord porque así como yo estoy entrenando, quiero que venga esa generación de relevo y que sea mucho mejor que yo, ¿me entiendes? Es así. Joveni, y no solamente rompes ese registro nacional, sino que lo haces a muy tempranedad. O sea que es un doble orgullo, ¿no? Sí, exacto. Luego cuando llegué acá hice récord nacional bajo techo. Luego me acuerdo que hice récord el año pasado en 100 metros con vallas. Juvenil y sub-23. Sub-23, si no estoy equivocada, sí. La verdad que nada, súper contenta y voy por ese récord absoluto, el récord adulto. Pero trabajando poco a poco, la verdad que ha sido este cambio porque estaba en un junior college hasta ahora. Ha sido un cambio bastante radical, pero sé que va a valer la pena. Hablando de ese cambio radical y ese proceso de adaptación, ya tienes dos años por allá en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese proceso, ese fogueo internacional que evidentemente se debe notar de cuando estabas acá en Venezuela, ahora ya por los Estados Unidos? ¿Cómo ha sido ese fogueo internacional de Joveni Mota? ¿Cómo has crecido como atleta y como persona luego que te fuiste de Venezuela? Porque cuando uno se aleja de su país, son sus costumbres, uno crece también como persona. Es un aprendizaje. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, a ver, te cuento. La verdad que fue, al principio fue un poco rudo, ya que yo no manejaba el inglés, yo no hablaba nada de inglés. Ahora pues me defiendo muchísimo y yo, Dios mío, o sea, me voy a un estado, me fui a Kansas y yo no hablaba nada de inglés. O sea, creo que solamente es hello y how are you. O sea, ni siquiera lo básico. O sea, no hablaba nada. Pero la verdad que fue un reto. Yo dije, o sea, yo puedo con esto y puedo con muchas cosas más. Comencé a estudiar, todo lo demás y hasta ahora. De verdad que, o sea, una ha sido como que algo, no sé, algo muy importante que, una decisión muy importante que tomé en mi vida. Creo que ya me gradué, me gradué en Barton. También, creo, soy una de las personas que creí que es muy importante tener el deporte y los estudios de la mano, ya que la carrera deportiva no es para toda la vida y tus estudios sí te van a quedar. Es así, es así. Entonces, se me presentaron muchas cosas. La verdad que, gracias a Dios, lo que fueron las clases, los primeros meses fue un poco difícil, ya que nadie habla español literalmente en donde estaba, acá tampoco. Pero son obstáculos que me fueron presentando en la vida que poco a poco los he ido superando y eso es lo importante. Y ahorita acá, oye, mira, de verdad que yo estoy todavía en shock. Todavía no lo puedo creer. Esto es otro nivel. Esto es, de verdad quisiera que nos dieran esta atención que yo tengo acá, que nos lo dieran a todos los atletas de Venezuela, porque así se debería tener a una persona, a un atleta, a un atleta de alto rendimiento. Pero esa es mi parte deportiva, es la parte como persona. He aprendido a valorar mucho más las cosas. He aprendido que, o sea, todo este sacrificio va a tener su recompensa tarde o temprano. He aprendido como que a valorar el verdadero significado de la familia, que cuando estoy con ello, valorar ese tiempo lo más que pueda, porque sé que soy una de las personas que nunca está en un solo lugar. Ahorita estoy en Estados Unidos, pero cuando estoy en casa trato de aprovechar el tiempo máximo con mi familia. Entonces la verdad que, no sé, creo que me ha durado muchísimo. La verdad que el estar acá sola, sin familia en Kansas o acá en Arkansas, me ha hecho de verdad, no sé, crecer como persona y eso es algo que todavía me falta muchísimo. Pero de verdad que mi mejoría ha sido muchísimo. Yoveni, ha sido todo, todo esto, todo este tiempo allá ha sido, lo asocias un poco con tu carrera, con las vallas, son los obstáculos que los has ido superando, ¿no? Como una guerrera. Exactamente, exactamente. O sea, este, en 100 con vallas son 10 vallas y yo voy por el obstáculo 4, todavía me faltan superar 6 más y muchísimos más, ¿me entiendes? Ok. Entonces, siempre he dicho que Dios sabe por qué hace las cosas y siempre he podido superar cada uno de esos obstáculos que se me presentan en la vida. Yoveni, estando ya en Estados Unidos, supongo que has tenido contacto con más chamos y chamos de la selección nacional. ¿Cómo ves hasta ahora el atletismo en Venezuela? ¿Cómo ves el desarrollo del atletismo en Venezuela? Mira, lamentablemente, y me da hasta, no sé, dolor decirlo, nosotros los atletas no tenemos el apoyo que de verdad deberíamos tener, ¿sabes? Yo creo que ahorita más que todo, yo creo que ya soy sub-23, pero creo que también deberían darle importancia al atleta, no cuando tiene un resultado. Claro. No. Cuando está desde sus comienzos, ¿me entiendes? Porque, ¿qué pasa con esa generación que viene? ¿Qué pasa con esos niños que quieren comenzar y también necesitan un apoyo? O sea, en Venezuela, lo malo, te lo digo con toda la responsabilidad y no sé lo que vayan a decir, apoyan al atleta cuando tiene un resultado. De resto, cuando tú estás lesionado o algo así, o sea, a ellos no le importa. Ok. Diciéndolo así, ellos simplemente están contigo cuando tú tienes un resultado. resultado. Pero de resto, no pasa nada. O sea, yo vi ahorita las competencias que estuvieron, este, la verdad no sé si fue oficial o no, pero, o sea, nosotros como país no hace falta un roce competitivo. ¿Por qué? Porque yo vivo en Estados Unidos y nosotros competimos literalmente a partir de la semana que viene, el fin de semana, toda la semana. Ese roce competitivo para que cuando tú salgas a competir afuera, tú puedas estar preparado y ya ese roce competitivo lo tengas dentro de ti. O sea, sientas ese ambiente que no va a ser algo nuevo para ti. Claro. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, ese desarrollo, ese cuidado, tener un fisioterapeuta al momento de estar entrenando. O sea, es algo de otro nivel. Te lo digo que yo lo estoy viendo ahora y yo hubiese querido tener esto que tengo en mi país. Y además de roce competitivo también las instalaciones, ¿no? Porque aquí no hay las mejores condiciones para un atleta. Bueno, o sea, mira, te digo, yo entreno acá, yo tengo, acá tengo pista bajo techo de la universidad y, o sea, el fisioterapeuta, yo me muevo y él se mueve. O sea, literalmente, no conmigo, con todos los atletas, está muy pendiente. O sea, es otro nivel, de verdad que sí. O sea, no sé. Yo vení a pesar de todas estas dificultades, sigues siendo un atleta que representa a Venezuela. Sí, yo represento a mi país. La verdad que con mucho orgullo siempre voy a tener el nombre de Venezuela muy en alto. ¿Qué se siente representar a Venezuela estando tan lejos? ¿Cómo llevas esa responsabilidad, no? Sí, no, mira, te cuento. Para mí es un orgullo. Yo siempre voy a estar muy orgullosa de tener ese, de que me digan que soy de Venezuela. Por cierto, ayer cargaba una camisa de Venezuela y me dijo, oh, ya eres de Venezuela. Yo sí. O sea, no importa lo que pase, no importa la situación que estamos viviendo, pero siempre, siempre voy a estar orgullosa de estar representando a mi país en un país que no es el mío. Joveni, la pandemia, ¿cómo la has manejado por allá? ¿Cómo ha sido ese tema con tus competencias, los entrenamientos? Bueno, la pandemia, nosotros nos afectó más que todo abril el año pasado y nos suspendieron todo. La verdad, no pude competir. Fue un tema que duré como cuatro meses sin entrenar porque no tenía competencias, ¿sabes? Ya tengo desde julio entrenando fuerte, no he parado hasta ahora. Pero la verdad que sí me pegó un poco. Pero ahorita más que todo en la universidad nos hacen la prueba cada semana. Ya yo tuve el coronavirus, ya me dio, o sea, yo ni siquiera me di cuenta. Lo único que estuve en cuarentena. O sea, nos hacen la prueba cada semana para ver si estamos bien porque como vamos a competir, vienen personas de otro universidad para mantenernos seguros. Pero acá siempre usamos nuestras máscaras, tratamos de mantener el distanciamiento social. Y la verdad que es, o sea, ya como que uno se acostumbra, ¿sabes? Que toma la persona las cosas con calma. Yo digo que lo que es para ti es para ti. Los planes de Jovain y Mota para 2021. Bueno, a ver, la verdad que son muchos. Lo que pasa es que creo que la vida del deportista es una montaña rusa que en un momento puede estar arriba, pero en un momento puede estar abajo. Y tú no sabes cuál es ese momento. Así que tienes que estar preparado, ¿me entiendes? Tienes que estar preparado para lo que vaya a pasar, para poder asumir esos obstáculos que se te van a presentar, porque no todo es fácil. Pero la verdad que una de mis metas es lograr la clasificación a Tokio. La verdad que estoy trabajando fuerte para eso. Digo que si no es Tokio, es París, pero Tokio es la meta, ¿me entiendes? Claro. También tengo, bueno, Americanos Junior, donde pienso estar en la final y estar entre el podio de Dios y antes. Estoy trabajando para eso. Hay muchas competencias que la verdad que estoy trabajando fuerte para eso. Quiero ganar la NCAA. Las competencias acá sé que es fuerte, pero no es imposible por lo menos estar entre, en una final. Ya de verdad para mí eso es mucho, pero no soy conformista. Así que necesito estar entre las medallas, ¿me entiendes? Claro. Pero eso es un proceso. Sé que estoy entrando en algo nuevo, nueva etapa de mi vida y la estoy disfrutando lo más que pueda. Pero yo trabajando, entrenando fuerte, que los resultados salen solos. Joveni, ¿y en este, en este ruta Tokio no has tenido comunicación con algún ente de aquí, deportivo? ¿Algún apoyo o nada? Sí, bueno, te cuento. Yo, o sea, no sé cómo te explico. La verdad que sí recibí como quien dice un apoyo, pero fue porque tenía que, o sea, tenía que resolver algo el año pasado y hasta en este momento es que me están dando el apoyo, ¿me entiendes? Del año pasado. Pero hasta este año, o sea, este año como tal, pues no, porque lo que me dieron es para poder resolver lo que tenía que hacer el año pasado. Ok. Entonces, pues espero, no, prefiero, no quiero entrar en ese tema porque es bastante. Tranquila, tranquila. Joveni, este, bueno, con todo lo que nos cuentas, es otro ejemplo de una guerrera venezolana que siempre los deportistas, siempre digo, tienen que, aquí tienen que, muchos de los deportistas tienen que vivir doble competencia, ¿no? La competencia para llegar, la competencia también a la hora de competir, valga la redundancia. Exacto. ¿Cómo se ve Joveni Mota en un futuro? O sea, luego de tu carrera deportiva, ¿cómo quisieras ser recordada dentro de tu deporte? La verdad que ¿cómo me veo en un futuro? Graduada. Estoy estudiando psicología. Ok. Ya mi carrera comienza mañana, con una familia hermosa, la verdad. Este, me gustaría ayudar a niños que están comenzando, donándole cosas. Por cierto, he hecho actividades, hice una actividad hace creo que tres años, donde los niños de mi comunidad estuvieron allí, les di medallas, refrigerio. Me gusta mucho ayudar, ¿sabes? Porque la verdad que esos niños, esa generación, están creciendo y necesitan el apoyo de nosotros. Entonces, la verdad que me gustaría hacer muchísimas cosas, pero como te dije, tiempo al tiempo, ya vendrán este, ya vendrá ese momento donde yo haré todos esos sueños realidad. Son muchísimos, pero nada, enfocando, estudiando, entrenando, llevando de la mano las dos cosas, siempre con humildad y tratar de dar lo mejor de mí. Joveni, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Mi familia. Ok, ok. La verdad que sí, nunca había pasado una Navidad sin mi familia. La verdad, en el 2019 yo fui, en el 2019, 2020 yo fui, fui Navidad y la pasé súper bien y esta Navidad no pude ir porque tenía que estar acá en la universidad y por lo del COVID. Y eso fue lo, o sea, eso fue una cosa para mí que, o sea, yo sentí que me quitaron un pedazo de mi corazón el 31 de diciembre porque de verdad es fuerte. Pero yo sé que mami está orgullosa, mi papá, mi familia está orgullosa de lo que yo estoy logrando, ¿sabes? Entonces, a pesar de las adversidades, yo sigo allí luchando y yo sé que va a llegar el momento de estar juntos y los puedo disfrutar. Y estoy joven, apenas tengo 20 años y entonces yo sé que todo esto vale la pena. Estoy comenzando a estudiar a temprana edad ya en la universidad para terminar, como quien dice, en poco tiempo y ya poder disfrutar todo el tiempo que puedo con mi familia. Exactamente, apenas 20 años. Joveni, lo que vas a triunfar este año y lo que te falta, porque estamos seguros que esa carrera va a seguir creciendo. Joveni, te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí luchando contra la conexión y sacando ese tiempito para nosotros. De verdad que muy agradecido contigo, Joveni. ¿Qué mensaje final le das a todos aquellos que siguen a Joveni Mote y a todas aquellas chamas que quieren empezar en este mundo del atletismo y que de repente lo ven difícil? También por todas las situaciones que estábamos hablando, ¿qué mensaje le das a esas personas para que sigan adelante y continúen con ese sueño? Bueno, mi mensaje para todas esas personas que me siguen o las personas que quieren comenzar este hermoso deporte como es el atletismo o cualquier deporte que nunca se rindan, que la verdad luchen por su sueño porque tarde o temprano lo van a lograr, que sean constantes, que con disciplina y con disciplina y luchando por lo que quieren todos lo pueden lograr. Que la verdad que no se den por vencidos, que se le van a presentar en el camino 5.000 obstáculos, pero poco a poco los vamos a ir venciendo para poder lograr lo que quieren. Le digo yo que o sea, mi vida en el atletismo no ha sido nada fácil, he pasado por cosas donde digo no puedo más, pero tengo ese pujoncito gracias a Dios que mi mamá, mi mamá es mi mejor amiga, que siempre tiene las palabras adecuadas para carme ese de repente hoyo donde estoy, en ese pequeño hoyo donde me encuentro en ese momento y enseguida ya puedo salir, pero que siempre luchen por sus sueños, que no, o sea, que si una persona le dice que no pueden, ustedes lo van a hacer el triple mejor para demostrarle, no a esas personas, a ustedes mismos que sí pueden y que esas personas que en ese momento no creyeron en ustedes, ahora sí lo van a hacer. No hay mejor manera que callar boca con resultados. Es así, Giovanni, te damos las gracias nuevamente, vamos a estar súper pendientes de toda tu carrera, Contrapunto es tu casa, así que todo lo que, toda tu carrera vamos a estar pendientes, cualquier cosa, aquí estamos a la orden, siempre en Contrapunto.com Vale, muchísimas gracias por el apoyo, los estaré informando el próximo fin de semana con Pito y esperemos a ver qué pasa. Vamos a estar súper pendientes con eso, Giovanni, me comprometo a estar súper pendiente con eso. Vale, que estés bien, cuídate, un abrazo. Agradecido con toda la audiencia, Giovanni Mota con nosotros por Contrapunto.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.